Muy buenas tardes, que gusto tenerlos una vez más en este programa que hay gobierno de poderes de la sociedad. Buenas tardes, Gustavo. Con infundio, don Héctor, el poder de la sociedad. Buenas tardes, don Héctor, buenas tardes, amigos, amigas, infundio. Infundio, ¿cómo le digo? Infundio, ¿cómo le digo? Así que, pues, le da muchas ganas este día de echarle ganas a la cintura. El poder. El poder de la sociedad. Eso. Bueno, vamos a traer otra vez al señor Enrique Medina, para que te dé nuestras visitas de teatro. No, pero aquí están las psicólogas. Ellas nos orientan. Pero ellas nos orientan. Estamos en clases para saber cómo hacerlo. Bueno, como quieras, mejor vamos a las noticias para darle chance a... De acuerdo, vamos a las noticias. Dice nuestro querido amigo Felipe Calderón y mi esposa que el plan de lucha contra el crimen organizado ronderá frutos más allá de los sobresaltos coyunturales, lo mencionó. Y que la estrategia anticrimen es la correcta. Y eso, ¿con qué se compra? Con el mano. Porque bueno, los sobresaltos coyunturales... Así es. ¿Qué es eso de los...? Renderá frutos más allá de los sobresaltos coyunturales. ¿Cuáles son esos? ¿A qué se refería? O sea, era lo que dijo Fox. ¿Ya ves qué dijo Fox? Es que los candidatos ya no tenían que presentar propuestas, porque las recetas ya estaban dadas, hasta ya dado el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Fondo de Comercio, y los organismos internacionales que manejan el mundo, ya dieron las recetas para nuestro país, entonces los candidatos ya lo que tienen que hacer es nada más aplicar esas recetas. Oye, hay que pedir que haya reacción para elegir a este partido. ¿A Fox? No, no, dime. ¿Qué te pasa? Y él ahora está participando más que cuando era presidente. No, no, pero bueno, es distinto, porque ahora participa de la boca para afuera. Y antes se ejecutaba acciones, era peligrosísimo. ¿Sabes por qué esta aumenta y aumenta la gasolina? Sí, porque tenemos en el gobierno una bola de... Son los grados que no entienden que la situación del país está grave, que el incremento de las gasolinas automáticamente incrementa los productos de la canasta básica y que eso repercute en el bolsillo y en la mesa de la gente más pobre. Bueno, eso es lo que están haciendo, aumentando la gasolina, pero ¿cuál es la causa principal? La pésima administración de petróleo. De petróleo. Fíjate que se roban el 30% de los combustibles y los venden en las carreteras y tú vas para allá, para el rumbo de San Luis Potosí, para las poblaciones que no están sobre la carretera principal, por ahí están metiendo la gasolina de toda la... ¿Y se la roban de los soldados? Sí, o sea que, ¿qué es lo que está pasando? Pues, lo que está pasando es lo que hemos denunciado, que es un problema muchas veces, hay un alto grado de corrupción. Pero, ¿qué es lo que está pasando? El mineral que le dan al sindicato, eso es criminal, el dinero que le dan al sindicato, como lo que se roba, la pésima administración, pues por eso es que estamos con el petróleo en México. Y luego, de repente, localizan a gente que ha estado impuniendo en el petróleo de construcción. No les dan nada, o se les van, o se quitan de puesto para poner a otro, pero nunca los procesan. En fin, de impunidad total. Bueno, platicamos con el presidente de la Canaco, uno de los repuntarios de Noticias, y dice que pues están bastante alarmados los comerciantes por el repunte de las dolas de Santos. Hasta antes de la Semana Santa como que se había, pues se le confundió a tu fuerza, sin embargo, estima que son 200 atractos al menos que está subyendo al comercio organizado en Chihuahua. Pues por eso están cerrando tantos negocios, aunque digan que no, o sea, la ciudadanía, los que estamos en la calle, los tratamos, ¿no? Porque los que están arriba en su escritorio y en el gobierno, eso nos dicen todo lo contrario. No va a estar pasando nada, ya vamos de ganas, ya casi, casi ganamos la guerra, ya nos sacaron manderita blanca porque se están rindiendo, pero la verdad es que las cosas siguen igual que van. Hay un investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que dice, se llama Jesús Rodríguez Alonso, Jesús Rodríguez Alonso, dice que aún falta mucho para que el ministerio ocupe cargos públicos importantes. Sin embargo, tiene algunas inconsistencias porque dice que pues todavía no es posible que haya presidentas municipales y que haya alcaldes, sin embargo, el gobernador ha salido y estuvo por Lima, Trescala, Zacatecas, son alumnos de los estados que ya han tenido y presidentas municipales bastante. Probablemente se refiera a un cargo tan importante como es la presidencia de la República, ¿no? Bueno, pues es que también a pesar de que una mujer es la que está asumiendo su cargo, pues no basta ser mujer, hay que tener capacidad también. Así es, no es cuestión de género. No es cuestión de género, así es. Es cuestión de género, es importante, pero no es todo. Lo importante es la capacidad que puede llegar a tener como gobierno. Y bueno, Josefina Bastis Monta, con otro respeto, no tiene esa capacidad. Lo demostró cuando fue secretaria de Educación Pública, lo demostró en el Aceresol, lo demostró en las seis asistencias que tuvo a la Cámara de Diputados con la Cámara de Ordenadora. A ver ahora en el debate, ¿qué pasa? ¿Qué me platica? Porque yo voy a ver el fútbol, debe estar. No, no me tomadas eso, por favor, hay que ver el debate. Mira, en esta elección tenemos que votar. Bueno, vamos a ver el debate. Oye, hablando de capacidad de las mujeres, vamos a dar la oportunidad de que platique, ¿me parece por qué? con nuestras queridas psicólogas. Claro que sí, las psicólogas de cabecera de Sociedad y Gobierno, que necesitamos unas buenas sesiones, porque andamos. Sí, sí, sí. Es barbaridad, ¿eh? Andamos, que no saben. No, buenas tardes, que tengan un nuevo acorrento, por favor, cuídense mucho. Tengan un fin de semana, nos vemos el lunes aquí en Ciudad y Gobierno.